Te hago una pregunta, si yo te doy a ti 300 barras, tú me das todo el negocio que tienes. Lo que hoy estamos en esa dinámica, yo soy helado, los regalo a las personas y alegro corazones. Porque es que yo te voy a dar el primer consejo para uno poder ser un top líder en cuanto a negocio. Es que tú tienes que saber invertir, saber dar pasos firmes en lo que haces. Moral, moral. Moral, tú crees en Dios y crees en la suerte. Claro. Bueno, vamos a darle un aplauso a Dios porque llegó tu día de suerte. De 30, 40, 50, 60, 100 barris. Te lo vayas con tu y cava. No, si quieres, yo te dejo la cava. Regalo eso a las personas más necesitadas. Están 300 barras. Cuente la plata que la plata se hizo hue para contar. ¿Cómo? Siempre, avanza tu negocio si funciona. Avanza tu negocio si funciona. ¿Hermano qué? Oye, ¿qué? Cuéntame. ¿Qué vendés ahí? Esto es esto, estos productos. Esto es White in the Bed. ¿Qué es? White in the Bed. Platanitos verdes pero en inglés. ¿Qué qué? Pero ¿cómo se pronuncia? White in the Bed. The White in the Bed. Eso es una perda de tiempo. Hoy ponte a aprender inglés. Bueno, eso tiene un valor. Se lo puedo dejar mínimo mínimo en 650 mil. Interesante, hermano. ¿Y ciento? Sí, señor. ¿Me darías? ¿Me darías? ¿Cómo así que 600 mil pesos? Pero ¿vale quién es? Te dije que no te metas y no seas sapo. Pero ¿vale quién es? ¿Tú eres el empresario? ¿Tú eres el dueño? Pensé que tú eres de los domicilios. ¿Eres el domiciliario de rap? ¿De rap? ¿Y está buscando que te cruces? ¿Qué qué? Coge tu plata. Coge tu plata que yo no necesito plata. Pero ¿vale quién es? Es que trabaja conmigo. Pero ¿y vale por qué se mete? Pero si yo trabajo con avanza tu negocio. No va a avanzar tu negocio ni qué nada. ¿Tú no me amas a usted? Bueno, tú no me amas a usted a mí tampoco, mi hermano. ¿Qué qué? Bueno, ya, entonces no te estés metiendo, mi hermano. La cul de cara que te parece un limón de cóctel. Buenas tardes. ¿Qué estás? Bienvenido, amigo. ¿No me recomiendas, bro? Bueno, la verdad, a título personal, te recomiendo el de bocadillo con queso. O sea, es como un helado de bocadillo con queso. A la gente le ha gustado bastante. Y bueno, tú sabes que hay que rebuscarte. Te tengo una pregunta. Si yo te doy a ti 300 barras, tú me das todo el negocio que tienes. O sea, vendete todo. O sea, tú me das todo esos productos por 300. ¿Cómo así? O sea, me sueltas los 300 barras de una. ¿De una? ¿Qué? Para comprar toda la mercancía. Todo. ¿Y tú qué? No, no, sino que hoy estamos en esa dinámica. Yo esos helados los regalo a las personas y alegro corazones. Porque es que yo te voy a dar el primer consejo para uno poder ser un top líder en cuanto a negocio. Que tú tienes que saber invertir. Saber dar pasos firmes en lo que haces. Por eso yo estoy en bóltima. Hombre, si es así, pues... ¿Tú qué dirías? Moral, moral. ¿Moral? ¿Tú crees en Dios? ¿Y crees en la suerte? Claro. Bueno, vamos a darle un aplauso a Dios porque llegó tu día de suerte. No me vayas a estar mamando, Dario. Ya te voy a entregar la plata, hombre. Mira. Sí, no me vayas a salir que por neki, porque por nada. 20, 30, 40, 50, 60, 200 barris. Te lo vayas a conticar. No, si quieres. Yo te dejo la cava. Regalo eso a las personas más necesitadas. Aquí están 300 barras. Cuéntame la plata, que la plata se hizo güey para contar. ¿Cómo es? Digo una cosa. Esto fue lo mejor que te pudo estar haciendo. Ojalá y en el mundo nos encontrábamos más personas como tú. Gracias, mi hermanazo. Es de siempre. Avanza tu negocio, si funciona. Avanza tu negocio, si funciona. Yo esto voy a parecer que se lo regalo a las personas más necesitadas. Hermano, ¿qué? Oye, ¿en qué? Cuéntame. ¿Qué vendes ahí? Tengo varias calidades de producto. ¿En qué está interesado? Varias calidades de producto. Como platanito. ¿No vienes como plátano o zancóllado? Eso no es plátano o zancóllado. ¿Eso qué? Ice cream. Ice cream. Sí, estos son helados hechos a base. No, no, pero espérate, espérate. Esto, 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 producto. Ah, ah. Ice cream. Lo he dicho antes. Esto es el white in the bed. ¿Qué? El white in the bed. Platanitos verdes, pero en inglés. ¿Qué qué? Pero, ¿cómo se pronuncia? White in the bed. The white in the bed. Eso es una perda de tiempo. Hoy ponte a aprender inglés. Mano, no te entendí, por ahí va. Los platanitos que comía Godzilla. Ah, lo de la película. Godzilla, sí. De la película de Voldemort. Son los platanitos que comía Godzilla. Venga, venga, venga. ¿Y cuánto valen, man? Ah, pero hay varios sabores. Como rapecitos. Que los rapees son para los... O sea, este es and the white in the bed. Y este es and the white in the bed. ¿Qué qué? No, porque este es rapeé. Ah, sí, es rapeé. Bueno, es and the white in the bed. And the white in the bed. Hermano, yo soy de Garupa. De allá de Sucre, Venezuela. Ah, eso queda por Tolú Playa. Tolú Playa, tú no has ido a Venezuela, hombre. Yo soy de allá de Garupa, listo, hermano. Bueno, eso tiene un valor. Se lo puedo dejar mínimo, mínimo en 650 mil pesos. Eso es interesante, hermano. Ah, está... Mano, regálame un momentico. Hay que espérame en... ¿Te demora, qué? No, no. Dale. Lo que pasa es que yo voy a darle un detalle a la mujer mía. Ella vive allá en Tangamandapio. ¿Cómo? Tangamandapio, no sé dónde queda. Ah, México, claro. Es un pueblo arregulado con florecitas. ¿Sí me entiendes? Ah, sí, que queda cerca del Ranger Terza. ¿El Ranger Terza? En México, hombre. 600. Sí, 600. Pero no. Me daría... ¿Cómo así que 600 mil pesos? ¿Valen 2 mil pesos? ¿Cómo así? ¿Ese negocio es mío? ¿Tú, hijo? ¿Cómo así? ¿De negocio es mi negocio? ¿Pero el vale quién es, vale? Te dije que no te metas y no seas sapo. ¿Por qué me vienes a llamar sapo online? ¿Por qué no? ¿Pero el vale quién es? ¿Tú eres el empresario? ¿Tú eres el dueño? Pensé que tú eres de los domicilios. ¿Eres domiciliario de rap? ¿Qué rap? ¿Tú estás buscando que te cruces? ¿Qué? Mira, papi. No, pero no me estás hablando más, tío. No, estáme en serio. ¿No me estás gritando? ¿Qué te pasa? ¿Por qué me estás gritando? Cuesta plata, coge tu plata. Coge tu plata que yo no necesito plata. ¿Ey, pero el vale quién es? Que trabaja conmigo. Pero el vale porque se me... Te me tiras la plata, brother. ¿Cómo le vas a vender? ¿Vale $650.000? ¿Malo lo vas a comprar, sí o no? Esa es lucha, vale esa vaina. Hombre, tú eres marrano. Así que marrano, hermano. Bueno, entonces ¿quién eres tú? ¿Para qué te metes? ¿Tú eres el culo sapo, mi hermano? Que te estoy defendiendo y me vas a decir. Bueno, no te metas, mi hermano. Ya la plata es mía. ¿Qué es? Porque vas a discutir en mi negocio. Pero tú y yo no me dijiste que era y que avanzamos y que vienes de Boston. Pero si yo trabajo con avanza tu negocio. No avanza tu negocio ni que nada. Hey, brother, a mí no me estás gritando, hermano. ¿Tienes que tienes unas malas conmigo? No, a mí, trátame en serio. Oye, entonces ¿qué, hermano? Habla claro, ¿me vas a vender productos de Andy Weissing de B.C. ¿Me lo vas a comprar así o no? ¿Qué es? ¿Vas a comprar en serio o no? ¿Tú me estás vendiendo a mí? A mí no me malote. Bueno, tú no me malote a mí tampoco, mi hermano. ¿Qué, qué? Se supone que tú eres de los domicilios. Domicilios ni que nada, que domicilios ni que nada. Hombre, ¿qué, qué, qué, qué? ¿A quién vas a llamar tú? ¿A quién vas a llamar tú? Ey, tras que te estoy despediendo, tú eres un ple marrano, ¿no? Bueno, tú eres qué culo sapo, mi hermano. ¿Qué, qué? No sé qué, ¿vale? ¿Quién es, hermano? Vale, que peguen a los platanitos para hacer eso. Vale, yo tengo un negocio, se llama Nitonela. Pero si él me dijo que esto se llama Andy Weissing de B.C. Andy Weissing de B.C. Además, no sabe ni hablar inglés. Eso es una pérdida de tiempo. Esos platanitos los traemos de Estados Unidos, señor. Estos son los que comían Godzilla, ¿cómo así? Godzilla, tú estás dejándome te parla de ese hombre. ¿Para tapar el Vale? De la culo de cara, te parece un natuchí. ¿Qué, qué? Ah, que es natuchí ni que nada, respeta. Yo estoy faltando el respeto. Me estás diciendo que parezco un natuchí, que es natuchí ni que nada. Esto es platanito de pati y el aornitonela. Vale se está metiendo ahí de lo que no le importa. Bueno, ya, entonces no te estás metiendo, mi hermano. De la culo de cara, te parece un limón de córtel. Estás metiendo, mi hermano. Está buscando que te cruce. ¿Qué crees que es un crucero o qué? Ey, mi hermano, mi hermano, mi hermano. Bueno, ese es un video. Ey, este mando reaccionó así explotado. Ey, todo va bacano porque nosotros hacemos estas bromas y la gente por lo general siempre como que... ¿No quieres que te cruce? Sí, 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 no, no, mi hermano. Eso es una bromita. Brother, mira, a veces nosotros hacemos este contenido y la gente se explota, ¿me entiendes? Pero tú fuiste diferente, mi hermano. Dios te bendiga. Ey, hermano, papi, esto es una bromita. ¿Cómo se llama el negocio? Ahora sí, cómpramelo de verdad. Y repite eso. Yo no Clinico. ¡Bien 좋아! ¡Bien trivia!